La iglesia y el metaverso. El surgimiento del metaverso plantea un nuevo ecosistema de convivencia humana y si de convivencia humana se trata, la iglesia debe tener mucho para decir, crear, facilitar e incluso anticipar. Así que hablemos de la iglesia y esta nueva realidad llamada el metaverso y sus implicaciones para el cuerpo de Cristo. Como siempre, aquellos de ustedes que me han escuchado más de una vez o han leído mis libros saben que me gusta comenzar con las definiciones, ya que creo que no se puede discutir un tema sin consenso semiótico, es decir, sin definiciones comunes de los significados, porque si no, aunque estemos utilizando las mismas palabras, estamos hablando de distintas ideas. Así que comencemos con las definiciones. Para responder a qué es el metaverso, que es el punto de partida, entonces comencemos por la palabra meta y verso, que es una combinación de vocablos griegos. Verso es un surco de códigos hilados o un sistema organizado de palabras. Eso es un verso, eso lo sabemos. Pero qué es meta? Esta es la palabra interesante y es una palabra griega que significa más allá o seguido a. Aunque es bueno que sepas que en hebreo meta significa muerto y por eso en Israel ha habido muchas bromas respecto al nuevo nombre de la compañía de Mark Zuckerberg, que es Facebook e Instagram. Si no sabías, Facebook e Instagram son del mismo dueño y ahora la compañía madre se llama meta, que en Israel muchos están riendo de eso porque están anticipando que es la muerte de esta iniciativa. Están bromeando con la palabra. Ahora, quizás algunos también dicen, bueno, es el fin de la civilización, llega a la muerte. Es profético utilizar esa palabra porque la civilización ya no va a ser igual si esto del metaverso termina de despegar. Y entiendo la idea, pero creo que no tenemos que ser tan apocalípticos porque al fin y al cabo eso también aplicaba al Internet. Desde que apareció el Internet y se instaló como un medio común para todos, definitivamente la civilización humana no es igual a como era antes. Así que no hace falta ser apocalípticos tampoco. Definitivamente es el comienzo de algo bueno, nuevo, nuevas posibilidades y también malo y peligroso porque si en si esconde y encierra las posibilidades humanas, siempre tenemos todo ese cóctel de combinaciones posibles. De hecho, esta palabra griega, meta, también es importante en el texto bíblico. De hecho, la palabra arrepentimiento, la que traducimos al español como arrepentimiento, es metanoía. Y hoy se está utilizando bastante este vocablo griego porque es parte del griego koiné, o sea, del griego del Nuevo Testamento, pero también del griego moderno. Y quizás has escuchado la palabra antes en referencia del metaverso a los metahumanos o quizás escuchaste hablar de metafísica. Bueno, lo que quiere decir es más allá de la física o humanos, que son más allá de humanos. Si mirás las películas de X-Men o te gustó la de la Mujer Maravilla, ahí aparecía lo de los metahumanos. Pero te recuerdo, es simplemente una palabra que quiere decir más allá de. Eso significa en un sentido muy simple. Y en cuanto a la palabra metanoía, es muy interesante porque la palabra metanoía quiere decir transformación total, un cambio de dirección absoluto. O desde la concepción paulina, tener o contar con una nueva naturaleza, completamente transformada. Así que cuando hablamos de arrepentimiento, estamos utilizando el vocablo griego meta. Bueno, ahora vamos al significado conceptual. ¿Qué es el metaverso? Más allá de lo que quieren decir las palabras o esta combinación de vocablos griegos. Bueno, esta es la definición que te voy a compartir. El metaverso es una red de mundos virtuales 3D interconectados que permite las distintas interacciones del mundo moderno mediante lentes VR o de realidad virtual. ¿De quién es esta definición? Bueno, te soy honesto. Puedes leer un montón de revistas especializadas y reportes y lo que dicen algunos futurologos y futuristas y lo que están anticipando en los medios de información de internet. Esa definición es mía porque creo que hay mucha gente que sabe mucho de tecnología, pero no necesariamente saben del uso de las palabras. Así que resumí muchas definiciones que leí por ahí y eso es lo que te comparto. Y te lo repito porque esta es la definición que vamos a desmenuzar. ¿Qué es el metaverso? Bueno, ahí te va. De nuevo. El metaverso es una red de mundos virtuales 3D interconectados que permite las distintas interacciones humanas del mundo moderno mediante lentes VR o de realidad virtual. Así que desmenucemos esta definición. Lo primero a tener en cuenta es una red de mundos virtuales. O sea, no es un videogame ni es un solo lugar específico. Es como en el internet, el internet clásico tiene un montón de ecosistemas que están interconectados. Bueno, el metaverso también no es un solo lugar. Son muchos lugares completamente diferentes unos de otros, pero que están interconectados. Internet está Google, en Internet está el periódico de tu país, está la página de CES 25, está la página de tu iglesia y todos son mini mundos que están interconectados. Bueno, el metaverso también. Así que empecemos por ahí. No es un solo espacio, un solo gran videojuego, sino que hay un montón de submundos interconectados allí. Lo siguiente es que es 3D. O sea, tiene anchura, altura y profundidad. Esto es algo que en el internet todavía no tenemos. Por eso muchos le llaman al metaverso el internet 2.0. O el internet en tercera dimensión. Seguimos. Que permite distintas interacciones humanas, como vender y comprar, lo cual significa que hay propiedades dentro del sistema, edificar, interactuar, consumir contenidos y experiencias comunes. Así que este metaverso permite un montón de posibilidades. Y entender eso significa que estamos hablando de algo complejo. Estamos hablando de un mundo de distintas posibilidades o muchos mundos interconectados con muchas posibilidades diferentes. Por eso es que a algunos les cuesta crear una definición precisa de que es exactamente el metaverso. Porque es un universo virtual interconectando distintos mundos con distintas posibilidades. Lo siguiente y quizás más específico, que se puede disfrutar hoy por hoy o se puede involucrar uno ahí a través de lentes o tecnología VR, de realidad virtual. El montón de empresas metiéndole millones, si no billones de dólares a esta nueva tecnología como Microsoft, Sony, VTR. Y eso es la nueva gran inversión de Facebook o Instagram, que te repito, por si no sabías, son la misma empresa y desde el mes pasado se llaman Meta. De hecho, Meta tiene el equipo Quest, que en su web, si la buscas, esto no es ningún misterio, se publicita este equipo diciendo forma un equipo con amigos de diferentes zonas horarias, encuéntrate con personas reales en eventos virtuales, crea, juega y explora juntos desde donde quieras con el Quest 2. ¿Qué es este nuevo instrumento? Son lentes que te pones en la cabeza, delante de los ojos, en tercera dimensión. Muy bien. Y agrego algo, aunque no aparezca en la definición. Es bueno mencionar que es posible crear avatares en 3D, así como ahora se puede en las redes sociales, crear identidades falsas. Aquí, esta nueva posibilidad nos permite crear avatares más completos, porque tenemos, además de altura y anchura, profundidad. Lo cual merece todo un análisis sociológico, psicológico y hasta fenómeno lógico, aparte respecto al impacto que esto tiene en el desarrollo de la identidad y todos sus aspectos, como por ejemplo la sexualidad. Esta posibilidad de crear una identidad fluida, una identidad diferente para presentarse en distintos medios a otras personas, ahora va a llegar a la tercera dimensión. Y no es mi espacio hoy discutir eso, quizás en otra ocasión lo hago, pero es bueno notarlo porque esto también es parte de este mundo o este universo nuevo que se está abriendo ante nuestros ojos. Así que bien, aquí terminamos con las definiciones. Vamos al análisis de qué representa todo esto para la iglesia. Aunque para ayudar a quienes todo esto les parezca muy lejano o abstracto, les invito a mirar una película. Hay una película que creo que es muy entretenida, dirigida por Steven Spielberg, se llama Ready Player One, porque ella tiene una representación de lo más exacta que hoy podemos concebir, de a dónde puede evolucionar lo que hoy se está formando en esto del metaverso. Ready Player One. Ustedes saben, hoy no tenemos ese problema que teníamos antes con las películas que se traducían del inglés al español y cada país tenía un título diferente. Ese es el título en inglés. Ready Player One. No sé si hay un título en español en tu país, pero es decir, Steven Spielberg salió en el 2018 y de alguna manera anticipa a dónde va esto del metaverso. Así que si hasta ahora te pasó por arriba todo lo que compartimos, te invito a mirar la película porque hacia allí va lo que debemos anticipar. Ahora sí, entonces hablemos del metaverso y la iglesia. Y para analizar esta relación quiero utilizar tres filtros. El primero es el moral, el segundo es el misional y el tercero es simplemente el pragmático, el práctico. Así que tres filtros para analizar qué debiéramos como iglesia pensar de esto del metaverso. ¿Cómo lo comemos? ¿Qué quiere decir para nosotros? Lo primero a señalar es que de un punto de vista moral no hay ningún elemento básico en la definición como para condenar el metaverso y ponernos en contra como siempre hemos hecho de casi cada nuevo avance de la tecnología. Aunque obviamente sí debemos reconocer y anticipar que como en todo ecosistema de convivencia va a surgir el mal. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Así que no hay nada intrínsecamente malo en esto del metaverso. No es del diablo, no es demoníaco, es simplemente un avance natural de las posibilidades de la tecnología. Y tenemos que aprender a abrazarlo, aprovecharlo, pero saber que obviamente va a haber cosas negativas en este nuevo universo. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con convivencia humana y hay seres humanos, eso significa que va a haber pecado porque es parte de la convivencia humana. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque es lo que nos enseñó Jesús. En Marcos capítulo 7 diciendo, lo que sale de la persona es lo que la contamina. El problema viene de adentro. De adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todo eso no viene de afuera, viene de adentro. Así que donde quiera que haya seres humanos, va a haber estos problemas. Así que sí, va a haber un montón de pecado en el metaverso, pero no porque intrínsecamente el metaverso sea un lugar pecaminoso, sino porque es un espacio de convivencia humana. Y si hay humanos imperfectos y pecadores conviviendo, aunque sea de manera virtual, eso quiere decir que va a haber peligros, y que tenemos que anticipar que vamos a tener que tomar cuidados. Así que, dicho bien clarito, ¿tiene algo de malo involucrarse el metaverso? Genéricamente de la definición, claro que no. Así como no es moralmente malo involucrarse en el internet o las redes sociales o los deportes, por dar ejemplos genéricos. Aunque ya lo sabemos, el mundo online, el de las redes y aún el de los deportes, tiene peligros y gente mala y problemas éticos y toda la realidad de la convivencia humana. Segundo, filtro de análisis. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el metaverso? Como cristianos, ¿qué debemos anticipar del metaverso? ¿Qué debemos pensar? Bueno, desde un punto de vista misional, el metaverso representa otra oportunidad de evangelizar y aún de disipular. Si hay un nuevo escenario, y hay una nueva geografía, aunque sea virtual, esto significa que tenemos que hacer misiones allí. Tenemos que enviar misioneros. La iglesia tiene que aprovechar estas plataformas para sembrar el mensaje del evangelio. Llegar a evangelizar al metaverso será similar entonces a ir a cualquier otra geografía y cultura, a donde tendremos que aprender lenguajes, costumbres y posibilidades contextuales. Y nada de eso debe alterar el mensaje, sobre todo si tomamos cuidado. Ahora déjame ser completamente honesto. De evangelizar, no tengo dudas de que esta será una gran oportunidad, porque será otro canal a donde podemos divulgar el mensaje y poner en funcionamiento la arista encarnacional del evangelio y misionera de la iglesia. Hay un nuevo universo, hay nuevos espacios, está la posibilidad de presentar el evangelio allí. De alguna manera lo digo así. El metaverso será un nuevo areopago griego, la colina de Marte, donde era necesario presentar y defender la fe. Por si no tienes en claro a qué me refiero, estoy hablando de Hechos capítulo 17, donde tenemos la posibilidad de presentar el evangelio con relevancia a un ecosistema que no reconoce a Dios. Ahora, de disipular, creo que debemos utilizarlo de vehículo online para fortalecer lazos offline, tal cual hoy ya está pasando con el internet. Creo que las posibilidades tecnológicas nunca pueden ser un reemplazo, sí, un conducto de relaciones cercanas. ¿Por qué? Porque siempre que haya tecnología de por medio es mucho más fácil la apariencia. Y en este nuevo universo, incluso, el crear personajes, un ratito llego más a eso cuando llego al análisis práctico, personajes que nos representan, no necesariamente es que alguien nos está conociendo a nosotros, sino el personaje que hemos creado. Y en el disipulado no puede haber personajes, tenemos que ser plenamente honestos, tenemos que aprender a ser corregidos, conocer y darnos a conocer, ser conocidos también. Así que creo que el metaverso va a plantear posibilidades de consejería y conversaciones quizás más inmersivas, porque vamos a poder convivir en una experiencia. La experiencia y la tecnología nos va a ayudar a sentir mejor quizás hasta las emociones del otro, pero creo que toda experiencia online debe catapultarnos a lo offline como una herramienta, más que como un reemplazo. ¿De qué estamos hablando? De involucrarnos en el mundo de los videojuegos y los eventos y experiencias virtuales, a crear experiencias, compartir contenido cristo-céntrico. Porque si la gente está ahí interactuando, la iglesia va a tener que involucrarse a interactuar también. Y ahora llegamos al tercer filtro. Definimos el moral y el misional. El moral no hay nada que intrínsecamente sea malo, aunque obviamente se incluye seres humanos, va a haber peligros. Número dos, el misional. Es un nuevo universo, la gente está ahí interactuando, eso significa que va a haber distintas oportunidades de entrar a evangelizar y facilitar el discipulado también. No como reemplazo, sino como una nueva avenida de servicio, nuevas posibilidades, una nueva geografía virtual ahora para cumplir con nuestra misión. Pero desde un punto de vista práctico, ahí vamos. ¿Podrán existir iglesias virtuales? Y te respondo esta pregunta primero con un ¿Y por qué no? O ¿Por qué sí? ¿Qué debemos hacer? Bueno, quizás, esto va a ser futurista, los próximos misioneros tengan diseño 3D, mercadeo en el metaverso, etcétera, etcétera. Y te cuento que ya hay un par de iglesias en Estados Unidos intentándolo. Y lejos de criticarles, hay que orar por ellas, apoyarlas y aprender de ellas con humildad, ya que seguro tendrán aciertos y desaciertos, haciendo algo que hasta ahora nunca se hizo. Este es un universo que se abre ante nuestros ojos. Distintos cálculos apuntan a que esto va a ser una moneda corriente dentro de 5 o 7 años. Y entonces la iglesia no puede esperar a llegar tarde una vez más a una realidad que podríamos aprovechar para ser agentes de influencia. Por eso es que estoy... Porque creo siempre es importante anticipar escenarios, en vez de solamente reaccionar. Así que sigo, me anticipo. Llámalo profecía si quieres. Es que lo primero que habrá cuando la iglesia reaccione, si anticipa sobre todo, son comunidades en mundos que ya existen, antes que creemos iglesias virtuales. Es decir, nos vamos a involucrar en distintos mundos que ya existen, como por ejemplo distintos videojuegos que se están desarrollando y están creciendo desde la óptica o desde la perspectiva del metaverso. Y van a empezar a escucharse de distintas experiencias sueltas, posiblemente conciertos y también conferencias, antes de que haya comunidades fijas que puedan llegar a llamarse iglesias. Así que de una realidad práctica, creo que tenemos que prepararnos para esta posibilidad, porque si es una posibilidad misional, vamos a tener que dar algunos pasos prácticos, pragmáticos, para involucrarnos de manera intencional. Como siempre, otra vez, lo vamos a poder hacer desde la dimensión personal, pero también creo que es prudente empezar a imaginar cómo lo vamos a hacer de manera comunitaria. O sea, no necesariamente como cristianos en el metaverso, sino como la iglesia de Cristo en el metaverso y como una iglesia local o una comunidad que ya existe puede o replicarse o involucrarse en otras comunidades que ya existen, como esos mundos virtuales, como los de los videogames. Y ese es el ejemplo recurrente cuando se habla del tema, pues es el escenario que está más desarrollado, el de los videogames. Aunque te repito, hay iglesias que ya lo están explorando. Puedes buscar en Google lo que está diciendo la iglesia de Craig Rochelle, que tiene una iniciativa específica de mundo en metaverso, iglesia en metaverso. Y es muy interesante y alguno se va a alarmar, alguno se va a asustar. Pero recuerda, esto está experimentando hacia dónde podemos colocarnos para ser de influencia cuando esto se instale en el colectivo general. Por ahora, en muchos rincones del mundo, esto está lejano, pero en vez de esperar que simplemente nos pegue un cachetazo, es bueno anticipar a dónde va y cómo vamos a llegar y qué escenarios podemos crear antes. Claro, hay peligros. De hecho, voy a mencionar dos. Yo creo que tenemos que tener cuidado con dos cosas fundamentales y seguramente muchas más. Pero estas dos son las que me vinieron muy fuerte al corazón al pensar en todo esto. Primero, es que ante un nuevo escenario misional no podemos perder la integridad del Evangelio. Sobre todo porque este medio va a ser tan distinto a los anteriores que hay variables que todavía no podemos terminar de imaginar y se van a presentar dilemas éticos que tenemos que poner a la luz de la palabra de Dios. O sea, sea que el medio tome la forma que tome, debemos distinguir el piloto del vehículo. El piloto es Jesús y la buena noticia de su salvación y la relación que podemos tener con Dios mediante sus méritos. Ese es el piloto. El vehículo es la forma en la que manejamos la misión de la iglesia. La fe de nuestros padres no es simplemente asistir a un espectáculo o incluso adoptar un conjunto de ideas sobre Dios o Jesús, como si fuéramos simples transmisores de doctrina. Claro, una iglesia sin doctrina es un mero club social, un grupo de interés especial arbitrario, un chat, pero no una iglesia, una comunidad. Así que definitivamente vamos a tener que pensar cómo transmitir doctrina, pero a la vez experiencia en este nuevo universo para ser fieles a lo que la iglesia es en esencia, que es una familia a la cual pertenecer y no otro nuevo lugar o otro nuevo evento al que asistir, sea en vivo, sea en video o sea en 3D. Una existencia en línea sin cuerpo hace que sea demasiado fácil ocultar quienes y que somos realmente de aquellos a quienes Dios nos ha llamado a amar y ser amados. Y eso me da algo de miedo. La verdad es que yo no sé si lo que necesitamos es otro chat y otro lugar donde poner apariencias, donde crear avatares que no tengan nada que ver con quienes somos en la realidad. Todo eso me da cierto temor. Y de hecho, lo sego más allá, más que el temor institucional. Tengo temor a no perder a tantos hijos en un mar de información confusa y la posibilidad ahora en 3D de aparentar identidades fluidas. Creo que lo de las identidades fluidas es probablemente lo que a mí más me incomoda. Eso sí me da miedo respecto al futuro, aunque la clave, repito, nunca será esconderse y menos llegar tarde, sino anticipar desde la ofensiva del evangelio con la misión de la iglesia. Así que necesito que alguien me ayude a tener ESES 25 en el metaverso. Tenemos que prepararnos para todo esto. Esto va a ser una nueva posibilidad de compartir el evangelio, de compartir valores, de compartir herramientas ministeriales. Y definitivamente creo que todo ministerio que se tome en serio la influencia de la iglesia hacia el futuro y el amor a nuestro contexto y a las nuevas generaciones va a tener que considerar cómo involucrarse en el metaverso si es que esto termina de despegar como se está anticipando. Que ya existe, ya hay miles, si no ya millones de usuarios y las principales empresas mediáticas están invirtiendo millones de dólares en su desarrollo. Así que definitivamente esto parece que llega, parece que se instala y la iglesia no puede llegar tarde. ¿Algunas preguntitas y un texto de reflexión final? Muy bien. ¿Se realizarán servicios en el metaverso? Sí, ya hay y cada vez más. Cada vez habrá más iglesias que transmitan o creen experiencias virtuales en el metaverso. Y esa es una buena posibilidad. ¿Se podrá concluir que debemos participar de la virtualidad? Sí, definitivamente va a presentar un nuevo escenario y en ese nuevo escenario hace falta que Jesús esté presente. Así que la iglesia desde su misión va a tener que abrirse a la posibilidad de ir a instalarse a esta nueva geografía, aunque sea virtual. Bueno, otra pregunta por acá. ¿Sería más fácil la expulsión o censura en el metaverso? Bueno, hay distintos parámetros para responder a eso y es que más bien va a ser una cuestión de mundos. No es tan distinto a como sucede en los videogames de ahora, porque hay ciertas reglas dentro de un videogame y no es que cada uno hace lo que se le haga la gana. Hay ciertos parámetros y tiene que haber reglas. ¿Por qué? Porque no existe un deporte sin reglas. No habría manera de jugar porque tiene que facilitarse la convivencia. Ahora, como son muchos mundos interconectados, cada mundo tendrá sus propias reglas, aunque todos estén interconectados. Algo como ya pasa con el Internet. Recuerden, esta es una realidad en 3D que mediante tecnología podemos conectarnos en mundos que tienen otras posibilidades al presentar profundidad. Pero no es tan distinto a estar conectados online. Muy bien. Termino con este texto fundamental, siempre para certificar lo que los cristianos debemos pensar respecto a distintas realidades. Me refiero al texto de Pablo a los Corintios. En su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 30, dice lo siguiente. Todo nos está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. Uno no puede pensar solo en sí mismo. Hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. Y desde la perspectiva misional de la iglesia, eso significa, tengo que pensar dónde están los demás, qué sienten los demás, qué piensan los demás para presentarles el evangelio. Y no solo qué me gusta a mí, qué me conviene a mí. De hecho, añade Pablo. Coman de cualquier carne que se venda en la carnicería. No se detengan por motivos de conciencia personal. Porque la tierra y cuanto hay en ella, le pertenecen al Señor. Ese versículo que es el 25 y 26 no le gusta a muchos religiosos, pero está ahí, lo escribió Pablo. Si alguien que no es cristiano los invita a comer, acepten la invitación y coman cuando les pongan delante sin preguntar por motivos de conciencia personal. Pero, si alguien los advierte de que aquella carne fue sacrificada a los ídolos, no la coman por el bien del que lo dijo. Y por motivos de su conciencia. En este caso, no me refiero a la conciencia de uno mismo, sino a la del otro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene uno que guiarse por lo que otro piense y limitarse a sus opiniones? Porque no seamos, no debemos ser piedra de tropiezo para nadie, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia. Esto trato de hacer yo. Procuro agradar a todo el mundo. Y no hago solo lo que me gusta o conviene, sino lo que es mejor para los demás. Para que así se puedan salvar. Este nuevo universo que se presenta ante nosotros y el avance tecnológico no siempre es cómodo para aquellos que envejecemos. O sea, para todos. Porque cuando somos jovencitos, todo lo nuevo que hay en la tecnología nos resulta natural. Somos nativos digitales. Todo nos parece fantástico. Pero de repente estos avances nos sorprenden y tenemos que adaptarnos y tenemos que repensar cómo cohabitar este nuevo mundo de nuevas posibilidades. Y lo que no debemos perder de vista es que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de compartirle el evangelio de Jesús a la siguiente generación en nuevos escenarios. Así que eso es lo que representa el metaverso para mí. Una nueva frontera donde debemos soñar, ir a plantar la bandera del evangelio. Si allí va a haber convivencia humana, esto significa que tenemos que aprender a convivir en este nuevo medio con los valores de Cristo. ¿Que tenemos que ser intencionales en proteger que nada se desvirtúe? Claro que sí. Eso lo tenemos que hacer. No importa a qué cultura vayamos y a qué geografía el Señor los invite. Siempre tenemos que hacer eso. Considerar lo que sienten, lo que piensan los demás y estar fuertes en la libertad que nos dio Cristo. Porque todo está permitido, aunque no todo es conveniente. Y por eso no siempre la pregunta es ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es de Dios? ¿O es del diablo? Sino que sabiendo que Dios permite toda la realidad, cómo navegamos esa realidad desde los valores del evangelio. Que el Señor te bendiga ricamente. Aquí queda colgado. Lo podés compartir con otros pastores y líderes. Disculpen que hubo interrupciones en la conexión. Hoy falló un poquito la señal. Y obviamente, como con cada tema que elijo, siempre hay mucho, mucho, mucho más para seguir pensando. ¿Eh? Hagámoslo. Que el Señor te bendiga. Chao. Chao.